tío pero de volada está súper curioso este es a subir a youtube brian reaccionando a su mapa de fortnite hola amiguitos de youtube bienvenidos al canal de youtube de brian ahorita están viendo en directo de twitch recuerde que hoy vamos a reaccionar al mapa del brian que un suscriptor lo hizo un seguidor de twitter que se llama capitán nosotros le pusimos capitán ahí en el chat se va a ver el capitán él lo hizo el mapa vamos a ver el mapa uy se me olvidó gracias angelito feliz por el regalo que me dio no lo he subido es que ayer ese día lo mire qué suerte tienen algún qué malo qué malo qué malo soy el mapa el mapa el mapa soy el mapa soy el mapa es el mapa es el mapa es de dora 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 la exploradora capitán el capitán capitán que rápido felicidades has participado en un evento y ganaste el premio de felicidades y el otro para qué pero hola No, jugamos ni una vez que Braga reaccione de golpe porque no ha podido dormir porque quiere verte Eso tiene sentido para mí Te voy a ponerle líder, o lo puedes poner ahí tú Ok, ahí voy Ahorita vamos Ok, este es el momento, YouTube Mira, todos los que están viendo en YouTube, por favor, van a reaccionar el mapa Aquí soy buen capitán El capitán El capitán Brian, mira si no va Ahorita va Braga, no voy a pasar acá Solo quiero que reaccione y luego va a jugar unas cuantas jugaditas en el mapa Mío Oh, capitán, me hablabas del código creador Ya me acorre, eran mil seguidores, tiene que tener Braga para poder obtener el código de creador Entonces Brian, tú oye, no puede tener el código de creador Sí, ¿dónde está? Muy bien Y con el código de creador, tú puedes crear acá, ¿cómo están los códigos para poder entrar a la isla de Brian? ¿Dónde está Capitán? ¿Dónde está? Ahí está Que anda mal de internet Él anda mal de internet Un portillo si vas, lo que puedes crear Y yo, por ahí no puedo, si tiene 58 seguidores Sí, no puede Pero ya pronto, aquí entre unos cuantos tiempos Ay, yo quiero verlo Es ese No, este no es, este no es Es capitán Capitán Uh ¿Ya está Brian? Es ese ¿Dónde está Capitán? No, es que le Brian aquí está Mira cómo se llama Brian Gaines Gaines, creado por Capi Capitán Capitán América Capitán América YouTube Instagram Brian Gaines YouTube Instagram Brian Gaines Guión Bajo Oficial Tik Tok Brian Gaines Guión Bajo Oficial Y Twitch Brian Gaines Guión Bajo Oficial Ok Es bien fácil Por eso Y mira Tiene bricolín Uh Ya me está empezando Gracias Capitán Que agradable sujeto Tiene donde poner Aquí si yo eliminé una vez a Capitán Le pongo uno Y si él eliminó una vez Aquí Uno Y ya luego aquí se resetea Y acá hay vestidores Por si quieres irte a cambiar Y me gusta que muchos vestidores le pusiste Es buena Vamos a poner la skin que le gustara Por si Por si Por si Si imagínate aquí Hay cuantos vestidores La galaxia de paz Ah Es otra Wow Esta es la galaxia de paz Ay que bonito Esto como para ver Ahí sentarte Tranquilamente Mira aquí nos sentamos Y acá Mira tranquilo No se puede poner una TV Oh si verdad Vamos a ir Yo voy por unos doritos Una Esta es la de paz Mira aquí nadie pelea Wow Capitán Esta es super Te felicito Gracias Ok miren Asentaditos acá Yuhuuu ¿Y dónde están las armas? Ahorita no hay armas Acá Esta es de paz Oh Aquí no puede haber peleado Esto Esto es paz Pura paz Y no porque se llama La galaxia de la paz Porque pura paz Vamos Vamos a pelear Mira mira Pum Aquí regresas Y agarras armas Voy a agarrar todas las armas Aquí va Ya tienes armas Capitán Vamos a hacer un Un pvp Porque van a agarrar armas Y van a hacer un pvp Y capitán Y lo bueno que es Que pusiste armas legendarias Mira Si puso Solo Puse más armas De las que tiene Nuestro mapa Y yo veo armas Puras Almas Que me gustan Ahí La foam ¿Y cuál es tu color Favorito Brian? ¿De cuál? ¿Cuál es tu color favorito? ¿De las armas? No Color favorito Oh Verne y azul Ah Mira Lo hizo el color Tu favorito Me preguntó ¿Qué color favorito es de Brian? Y yo le dije Que es ese Y le adivinaste Capitán Es que Es que Brian Te iba a adivinar Que tía Broccoli Estuvo trabajando Por mi no se creen Ah Estuvimos trabajando Si En realidad Ya lo hice Todo Nada más Le hice Como dos Preguntas A él Que pro Que pro Ah Mira Que traes al fiebro Con Pobre Trae Naruto Déjame vivir Ahora le toca a Brian Ya voy Ahora le va a agarrar Sus armas ¿Tú que me dejaste A 14 de vida? ¿14 te es? ¿14? Sí Tenía para ganar Sí ¿14 de vida? Que pro soy Que pro Oye Nadie ¿Se ha conectado? Sí Nadie Nadie Solo El buen Capitán Sí Es el primero Y sigue Yo 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 Llegué Por la notificación Yo llegué Re iniciando La página Estuve Literalmente Tres minutos Re iniciando La página Sí Y por fin Te hice cuenta Que ya Bueno Aquí están Todas las armas Que quiero Ya nos podemos Atacar Ya ¿Ya? Si quieres No, no, no Es Brian Es Brian Esta es la arma Que tú quieres A ver La de impulsos Y ya lo tengo Mira lo que tengo Tremendo barril Es un Es el barril Del chavo del 8 Exacto Ese te cura Toda la vida Y todo el escudo Pero tarda 15 segundos Tarda mucho Es más preferible Tener el Splash Sí, verdad Porque Y aquí Son los pescados También El pescado Te llena demasiado Pero no te llena La vida La vida Pero a ver A ver A ver A ese pescado Sí Dale un Picasso Don Picasso ¿Este? Ajá Así, así, así El pescado Se tarda Dos segundos Dos segundos En comerlo Y te cura Cuarenta de vida Así es mucho Sí Pero te cura Vida también O solo escudo O sea Las dos cosas Pero o sea Porque hay un pescado Que no te cura Vida Solo el escudo O sea Si tienes ochenta De vida Y ochenta De escudo O sea Te cura Te cura Veinte De Veinte De O sea O sea Te da Los veinte De vida Que te faltan Pero los otros Veinte Se los da El escudo Y te lo completan Capitán Ya nos podemos Atacar Ya Ya hace tiempo Ay Tienes ¿Dónde estás? Ya sé Cuidado Te eliminó Bien feo Brian fue eliminado Que pro Que pro Que try hard Que try hard Pero voy a tratar De editar eso Olvídalo Te eliminó Estaba bien feo No me había dado cuenta Que estaba allí ¿Tú, Brian? ¿Cuántos le das al mapa? Ah Ok Del uno al diez Te doy diez Gracias Está muy pro De nada Sí Ah Salió volando Te he hecho Tío Rócoli Ajá Y ahora Pero En este Estoy trabajando Bueno, no Tipo trabajando No, estoy O sea Haciendo Modificaciones En el mapa O sea Pero Es que Voy a hacer Una actualización Navideña Ah Para ponerle Pinitos De Navidad Ah Del Del Dieciséis Del diciembre Al Dieciséis De diciembre O sea Diez días Entonces Es una computadora Que recibe Actualizaciones Yo también Voy a crear Mi mapa El brócoli Se llama Ya 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 Empecé A ver En YouTube Cómo Hacer Un mapa Igual A crear Un mapa Voy a poner Los brócoli El brócoli Mapa ¿Qué es eso? Ya Ya paró Creo que es una notificación Ese día Algo cambió Dentro del otzo Algo Se quebró Se eliminó Bien feo ¿Otra vez? Esperate Capitán Es que hay una notificación Acá que está haciendo Mucho ruido Es que A mí me gusta Hacer muchos mapas Pero Que quiera hacerlo Como por un mes Es porque No se me cubría Nada Y casi Se me olvida Todo Pero Hacer este mapa Está fácil Aunque Estuve todo Como media hora ¿Media hora? ¿Media hora? ¿O media hora? ¡Escurre! Ya Creo que Ya está Ya está Lo que pasa Es que Hacía un ruido La computadora Hacía Como si se Desconectaba Al mouse Pero no Ahí te sacó Ahí Está como Buggeado ¿No? Sí Practica Brian Practica Soy Tryhard Es el Buggeo Creo Cómate un pescadito Toma un pescadito César ¿Qué tal? Bien Ya reaccionamos Al mapa Ya reaccionamos Al mapa Que hizo El buen Capitán Bueno Brian reaccionó Porque yo Ese día Lo juguía Me di cuenta Por qué El directo No se mueve Lo tengo Pausado ¿Qué ibas a decir? Se cortó El directo Se cortó Se cortó Se me reemulló El celular Es que El internet Está fallando Aquí también Estaba fallando El internet Muy feo Muy feo De hecho Pues sí ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? No ha venido Angelito feliz César ya vino ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? El Corre ¿Vas a jugar César? Sí Es lo que le iba a preguntar Justo ahorita Vamos a ver Ya se arregló El división Ah ya se arregló Ahora ten cuidado Brian Yo no puedo utilizar Esta arma La decepción La traición Amigo Bueno yo sí ¿Cuál cañón de riel? El cañón de riel Ah ya no Ah yo no lo vi Sí Sí porque viniste Es tarde Tarde No se han conectado Ok quiero que Tiempo con esta Haciendo un video Ya ahorita ya lo corté Ok ya esto fue todo Por hoy Sobre el mapa De Brian Sí Bye YouTube Bye Bye YouTube Bye Bye YouTube Ahora estamos en Twitch Ajá Y también ya le mostré La portada Del video De la broma Que le hice a Brian La portada Sobre el capitán Eso se perdió mucho Que se perdió mucho Literal En dos minutos Le dimos demasiada Información a capitán Que pro Brian Que pro Sin moverme Ahorita te va a llegar A eliminar Porque no tienes Escudo Oh pero ahorita Me puedo pegar Yo estoy Yo te conozco ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí Brian? ¿Qué pro? ¿Qué pro? ¿Qué pro? ¿Qué pro que soy? De una Lo disparó en la cabeza ¿En la cabeza? Sí Por eso lo eliminaste De una 203 203 Imagínate No aquí está No, ya no Desactivó El modo pro Brian Ya Fue eliminado Brian Usa tu bomba De para No El de brincar No, ya sé La bomba de impulso Para escaparte De buen capitán Espero Voy a cambiar Un poco de arma Creo que voy a Perdón, perdón Es que como Es retraso Voy a Voy a agarrar una Scarlett ¿Dónde están los armas? Están enfrente Ouch O aquí Sí, aquí no César me dice Si está saliendo Muchos anuncios Ya quité La de los anuncios Como que le puse Más ¿Qué? Me Sí, porque le puse A los Conzama A los Conzama A los Suscriptores Que no Anuncios ¿Te salió Anuncios a ti? Ah 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 Pero ahorita ¿Cómo voy a bajar? A los Suscriptores De Twitch Le puse Que no Le dieran Anuncios Ahorita Vengo Ok Ok Y ahorita Tengo que Esperar Que se Deja Voy a hacer Una Llamada Y Brian Va a estar Jugando Ahorita Para mí Ahorita Regreso Twitch Voy a llevarme La tablet Así que Yo sí Voy a ver El chat Sí Lo voy a ver El chat Tengo que ver Tengo que ver